En varios sitios de Aguascalientes no se respetan las rampas y lugares de estacionamientos construidos para las personas con discapacidad. Es común observar que los espacios destinados para las personas que utilizan bastón, muletas o sillas de ruedas son obstruidos por automovilistas que no encuentran lugares para estacionarse. Pero no son solamente los automovilistas quienes cometen esta falta, también algunos vendedores ambulantes que instalan sus puestos en las rampas y lugares asignados para personas con discapacidad. Se hace un llamado a todas aquellas personas que no cuentan con placas para discapacitados, dejen el espacio libre para quienes si lo necesitan y de la misma manera no obstruyan el paso de las rampas.